¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy os traigo un vídeo de Outlast Como podéis ver Nunca lo he subido, el juego lo tenía Pues... Poco después de comprarme la Playstation Y bueno, como no sabía Cómo iba lo de la capturadora De la Play y tal, pues no No he hecho ningún gameplay Y bueno, también me ha dado un poquito de miedo ¿No? Así que nada, vamos a empezar una partida y Vamos a ponerlo en normal Vale, Outlast Contiene violencia intensa, sangre Sí, lo sabemos Nuevos datos guardados La cosa es que me empecé la partida En otra cuenta que tenía Y... Se me debió borrar o algo Porque volví a la misma cuenta Porque quería hacer el gameplay en la otra cuenta Pero... Pero no estaban mis progresos guardados Y nada, he tenido que empezar otra vez Desde el principio en la otra cuenta Y nada, vamos a empezar Vamos a hacer un... Un gameplay bastante larguito Ahora que sé más o menos Hacer unos gameplays un poco más largos De la capturadora de Play 4 Pues vamos a... Vamos a aprovechar, ¿no? Y bueno Subir un vídeo un poco así De miedo, interesante, ¿no? Bueno, podemos ver que Outlast En lo que es Play 4 Tiene un nuevo graficazo Y... Y bueno Ya digo Espero que os guste el vídeo Vale Yo creo que también no me he atrevido a hacerlo por... Ya digo, por el miedo, ¿no? Este juego me da un poquito de KB Pero habiendo ya jugado a PT Silent Hill Yo creo que ya no da tanto miedo Como el otro juego Por cierto, Silent Hill Para 2016 creo que sale el juego No digo más No queda ni nada Lo que no sé es por qué Konami Ha sacado la demo tan... Tan pronto No sé por qué Bueno, pues vale Ya hemos llegado Vale Sé que no me conoce Trabajo durante... Sí Vamos Viene diciendo que... Que este sitio es... La puta polla de peligroso, ¿no? Así que... Cogemos las pilitas Cogemos la cámara Y como siempre... A ver si me acuerdo los controles No me acordaba Creo que... Al R1 se... Vale Creo que al R1 se apuntaba con la cámara Y... Pues eso Vale Ok Puede ser el tío Estaba comprobando la cámara A ver si iba bien y tal Y pues nada A ver qué pasa Las notas Vale, las notas están aquí La libreta periodista aquí Y... Se corría al L1 creo Sí Y se torcía A las dos No, espérate Hostia Su puta madre ¿Habéis pillado eso? Yo creo que nadie que ha hecho un gameplay O la ha pillado Que se ha cerrado las puertas sola Hostia puta, chaval O a lo mejor es porque eran mecánicas Vale, a ver ¿Veis que ha hecho como una...? Es lo que quiero hacer Quiero mirar para atrás Es que había un truco Eh, ahí, vale L1 y R1 Eh, L1 y L1 Eh, joder L1 y L2 Que de equipos me equivoco Vale, a ver Mmm... Aquí había algo, creo Eh, no Eh, pilas ¿He visto pilas ahí? Ah, no Es la luz del PC Pues nada, tío Vamos a entrar al puto manicomio este de mierda Venga, corre, anda Abrela de golpe Para usar la videocámara Pulsa R1 Venga, vale Sí, vale Es L2 O al que no sepa Ha venido aquí hasta el ejército Por lo que se puede ver Ejército sanitario O lo que sea Para correr, mantener Sí Todo lo que he hecho Ya lo he hecho Sin que me lo tenga No hace falta que me lo diga Vale, ya había que ir por aquí Que ya veis que hay una ventana abierta Al fondo Y agacharse ¿Cómo se agachaba el B? Vale ¿Ves? Justo antes de que me lo dijera Ya lo he hecho yo Se me han olvidado un poquito los controles Vale, guardando Ya tenemos ahí nuestro primer progreso Y nada, vamos a subir Con la videocámara activa Puedes acercar y dejar la cámara con Vale El zoom Vale, no parece que haya nada Así que vamos para allá Vamos a subir Sube, colega Sube No, 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 no No bajes Sube, tío Esto, las escaleras Cago la puta Pulsamiento Para sortear a una mujer Pulsa Ah, vale Ah, coño Que gilipollas Vale, vale, vale Nada Pone X Y me creo que es la X Del mando de X Claro Que en este caso En la play sería el cuadrado Ay, que se nos va la luz Se nos va la luz De esto no me acordaba Se nos va la lucecita Bueno Como aquí creo que no va a haber nadie Pues vamos a tope Vale, vamos a quitar la cámara Mira, está ahí la puerta Vamos para allá Su puta madre Y eso es que tengo el volumen bajo, eh Yo creo que con el volumen bajo Raya incluso más, tío Muchas cosas ahí de fondo Un poquito más bajas Y te raya más Vamos a abrirla despacito Por si las mosquitas Vale, a ver Para nada Sí, claro Lo normal, ¿no? Vale, a ver Pilas Infrarrojo de videocamera Para, vale Qué gilipollas La recargo y no hacía falta Me cago en la leche Qué bobo, tío Qué bobo Mira, aquí tenemos un documento Lo voy a poner un momentito Para que lo leáis Nada Más que nada dicen Vale, a ver Notas, documentos Ok A ver Voy a encender el cigarro Que se me ha apagado Su puta madre Vale Como podéis ver El tío se ha puesto algo nervioso Está respirando deprisa Se escuchan golpes Todo lo que una persona puede Vamos, hostias Los factores, ¿no? Para que una persona se acojone Bueno, salta, colega Salta Ahí, vale, bien Vale, a ver Aquí no hay nada Creo No Hostias Uh Vale, vale De momento no nos preocupa, ¿vale? De momento no nos preocupa Vale ¿Hay un tío ahí o...? Eh No se ve bien Vale, a ver Vale, chavales Creo que aquí había monstruo, ¿eh? Guardando Ya tenemos otro progreso Libra... Librería ¡Su puta madre, tío! Ay, que no me he acordado de este susto De cago en la puta Qué grima, chaval Vale Un cadáver aquí Me parece que... Que lo tengo un poquito dominado Porque ya me veis que no estoy muy eso Pero... Hay cosas que... Que no... De las que no me acuerdo Y claro, es como que... Hostias Vale, vale A ver Nos mataron Escapamos Los... Los... Variantes Vale Tienes que salir de este puto infierno Ya lo sé Ya Uy Una palma Bueno, mirad cuántas cabezas, tío Es una... Es una puta locura Un puto cuerpo ahí Un puto torso Bueno, venga, va ¡Hola! ¿Qué es eso? Vale Ah Ya dije Aquí había monstruo Y nos pillaba, ¿vale? Pero es que... Pero es que no me acuerdo Cómo nos pillaba este cabrón, ¿vale? Puede que nos peguemos un susto aquí Pero es lo que hay Vale, a ver Uf, no me acuerdo, tío No me acuerdo qué había que hacer aquí Aquí nos cazaba el cabrón Y nos tiraba para abajo Cabronazo Te pilla Uy Puto bicho más asqueroso, tío Qué puto bicho más asqueroso, tío Ya digo, de verdad, ¿eh? Nada de miedo, tío Nada de miedo Habiendo jugado a Silent Hill La PT Este ya se me queda muy... Eh, vale A ver qué pasa Bueno, chavales Estoy grabando este gameplay así Por hacer un gameplay Y por hacer una prueba también, ¿no? Porque ya digo, voy a intentar hacer un gameplay más largo Con la capturadora PS4 Que por cierto, ya digo Solo deja hacer gameplay de 15 minutos Y quiero hacer uno largo a ver si se puede, ¿no? Eh, pegar dos vídeos Eh Hacer dos capturas Y pegarlas en un editor En el editor del móvil, por cierto Que ya dije que... Vale, a ver Vale, aquí había algo Vale, no me acuerdo Qué tenía que hacer No, me acuerdo Aquí no me acuerdo Ah, tenía que bajar ahí abajo Creo Por dónde está el ventilador ese Mira, un documento Estoy dentro Esto no es Vamos a documentos Orden de exploración De... No, era orden de exploración Ah, despropiación Pues bueno Vale Pues nada A ver Me acuerdo Que tenía que bajar ahí abajo Hostia Vale, vale Ya, ya me acordaba de esto yo O teníamos que ir para acá Uy, madre Ah, vale, vale, vale También me acordaba, sí También me acordaba de esto Bueno, un tío ahí Que yo creo que se ha muerto ahí cagando, tío Vale, vale Rayada monumental Pilos, pilas Me vienen bien ¿Qué cojones ha sonado, tío? ¿Qué cojones ha sonado, tío? Joder, vaya matanza, colega Yo voto porque sigan haciendo juegos así de miedo, tío Porque son la polla Ya veremos A ver qué tal viene Qué tal viene Silent Hill Para 2016 Vale, a ver Security Necesito una llave electrónica Y toda la hostia Vale Vale Vale, aquí parece que no hay nada Mierda, la recargué En vez de quitarla Bueno, venga, va Documento O nota O qué es esto No Documento Vale, como podéis ver se ha cortado Bueno Lo dejo en la misma imagen Para que no No haya ningún corte Se ha cortado ya el primer vídeo Ahora estamos continuando el otro All right, tal Atentamente, género Venga, va Bueno, que es lo que decía Que he hecho este gameplay Para probar y demás Pero que, oye Si queréis que haga una serie Ya digo El juego no me lo he pasado del todo Todavía Vale, salió He entrado por esa Y salió por esta Vale Pues nada Vamos a volver Miramos para atrás No hay nadie Miramos para atrás No hay nadie Miramos para atrás No hay nadie Ok Ahí está el famoso Luis Alberto de Rubius Y bueno Creo que había que bajar aquí abajo No Había que hacer algo antes Ah, vale Espérate Es que me estoy acordando Me estoy acordando Hostia Pues ahora mismo Ahora mismo no No me acuerdo Que había que hacer aquí Vale Vale, vale A ver Espera Creo que había que coger Una tarjeta o algo De un tío ¿No? Dios este La cabeza Dada la vuelta Macho No pues Joder Yo recuerdo Que sí Que tenía que coger La tarjeta De un tío Para abrir esa puerta Pero Pero eso creo Que era después Bueno Esta puerta Tampoco se puede abrir Esta tampoco Esta menos Porque es la de la llave Electrónica Y aquí Pues es que no me acuerdo Vamos a abrir aquí No hay nada Y a este no A este no hay que Joder Aquí un brazo metido Vale La verdad es que no me acuerdo Que había que hacer Yo creo que voy a tener que ir Por aquí Por estos lados De aquí Que aquí había puertas Y demás A este no había que cogerle Ninguna tarjeta Ni nada ¿No? Ya digo No me acuerdo Me cago en la puta Vale Aquí amigo Aquí 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 Era aquí Uy espérate Está muy oscuro Y no me fío Una mierda Este juego Me recuerda Bastante A A una película Que por cierto Muy buena Lo que pasa Está en inglés Pero está subtitulado Se llama Grave Encounters Encuentro su ultratumba Para echar un vistazo Mantén pulsado Vale Si El Luis Alberto Vale Ya me acuerdo de esto Y Por cierto Es La película Bastante buena Se llama Grave Encounters Encuentro su ultratumba Que bueno Tiene dos entregas Tiene dos pelis Y bueno Estos tíos Un poco tarados Pero no te hacen nada Y vale A ver ¿Dónde teníamos que ir Nosotros ahora? Están viendo ahí la tele Se creen que están viendo algo Pero no están viendo nada Ahora Teníamos que colarnos Por aquí Entrar aquí Y aquí estaba el tío Con la tarjeta Creo Sí Sí Míralo Ya tenemos la tarjeta La llave electrónica Contruta Vale Los objetos Recoblados Libreta periodista Libreta periodista Ah vale Lo que es en el menú De los documentos Y todo eso Pues bueno Eh Ahora que pasa Ahora el Luis Albuel El Luis Uy El Luis Albuel Lo da Ahora este se volvía loco Vale Da pena La verdad Porque el pobre hombre Me han hecho putadas Pobrecillo Pero me lo podía haber dicho Más pacíficamente Digo yo Vamos No sé Vale Pues nos piramos de aquí Vale a ver Yo que digo Ser periodista Para muchos es una jodienda Pero para otros Recuerda mantener pulsado Mientras corres Para mirar hacia atrás Vale Sí Esto es lo que había hecho yo antes Y también vale con el otro Vale vale Pues nada Abrimos esta llavecilla Y a ver Para ocultarte Por si acaso Pero bueno No puede ser que venga nadie ¿No? Ah vale Sí 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 De esto ya me acuerdo Mirad la pantalla a la derecha Vale Sin luz Y aquí Ahora pues Podréis ver Algo muy rayante La verdad El que no haya jugado nunca Es un juego que acojona ¿Vale? Acojona muchísimo Pero bueno Vale Ha mirado la taquilla al lado Pero Creo que ahora se pira ¿Vale? Pero claro A mí lo que me raya es Cuando se pira ¿Dónde va? ¿Vale? Es la cosa Se pira para la izquierda Pero claro Hay que tener cuidado Hay que esperar un poquillo Ya llevo cuatro minutos Agrabados Vale Pues yo creo que ya ¿No? Quitamos la cámara Miramos hacia un lado A ver si está Vale El tío no está Salimos pitando A ver si nos ve O nos persigue o qué Y ahora sí Ahora hay que bajar por aquí ¿Vale? Pues es lo que decía Que si queréis que haga serie y tal No me importaría De este juego ¿Vale? La verdad sería Una buena manera de pasárselo Haciendo una serie y tal Vale A ver Un informe Vamos a leerlo Homicidio hipnótico Vale Yo lo pongo para que lo leáis El que pongo al vídeo Pues que lo pare Y lea al momento Y ya está Y así Yo hago el gameplay Un poco más corto De lo que lo quería hacer Pero bueno Para saltar por encima Vale He visto algo ahí Pilar Venga va Guay Saltamos Hacemos aquí parkour Hace parkour el tío Parece que no Pero hace parkour Uh Aquí hay un tío o algo ¿No? Eh venga Salta hombre Vale Tenemos que dar a esto Activa las dos Vale Vale Un poco de intuición Creo que podemos llegar a aquí Hostias No tenía que haber abierto esta Espérate Aquí Tenemos que ir a esta Aquí sí Ah sí Aquí tenemos un generador Me acuerdo Ahora nos tenemos que esconder Y grabar Sobre todo Veis que vibra la cámara Es porque un cabrón Está entrando Vale Más que nada Esto para que Quien tenga el juego Y no sepa Dónde tiene que ir Y demás Que le sirva como guía También Mirad Veis que va a entrar Va a entrar Joder Va a entrar Hasta acá tumba la puerta Joder Es de madera Una patada a la tumbas Tío Se da la vuelta Tiene un ojo mecánico Como Terminator ¿Sabes? Uy madre A ver si va a saber Dónde estoy Uy 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 Se ha ido al cielo Dice No estás tarado tu nina Chavalote Vale Vale La putada ahora Es que el tío Se pasa cada dos por tres Por aquí ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Que no nos pille Ponemos la cámara Ponemos el zoom Para ver más lejos Pero bueno No se ve tanto Vale Ahora la cosa Es que tenemos que ir A la otra habitación Pero no sabemos Por donde nos va a salir El cabrón ¿Vale? Miradle Está ahí ¿Vale? Pero hay que ir Muy muy despacito Que no nos pille Esta es la parte Que no me atrevo a hacer Porque me Parece que no Pero da cojones Mira mira Viene muy rápido A ver por donde va A ver por donde va Se va para allá Vamos a aprovechar De que el cabrón Se ha ido para allá Y vamos a otra habitación ¿No viene? ¿No? Venga vamos Vamos a activarla rápido Y nos vamos a esconder también ¿Vale? Porque va a venir Eso creo Vamos Vamos a quitar No Se ve mejor así Vale A ver ¿Qué pasa? Vamos a Joder Ya se nos acabó la cámara Tan rápido Se acabó de ponerle Una pila Tío Vale El tío va a venir Que me te va a esperar Dos horas Pues no sé Pero el tío va a venir Bueno Ahí le veis Está por ahí Está yendo para allá Está diciendo Coño Alguien está Encendiendo los interruptores Invisiblemente Otro fantasma más ¿Ves? Vale Ahora la putada Es que aquí no veo Cuando se marcha ¿Vale? Puede que esté mirando Taquillas y yo no me doy cuenta Y por la puerta Donde se ha ido el antes Es por donde Tengo que ir ahora Porque tengo que activar Un interruptor No Tengo que activar El interruptor Del medio Creo O eran cuatro No me acuerdo No sé si eran cuatro generadores O qué Bueno Vamos a salir Mucha tensión Al tío le va el corazón Uy Mírale dónde está A ver si se mueve de ahí A ver dónde va Uy Que nos viene otra vez El cabrón Para acá Uy madre Míralo Nos viene Uy Nos viene para acá Nos viene para acá Nos vamos a agachar O no viene para acá Sí Sí que viene para acá Qué hijo de puta Chaval Qué liante tío Venga anda Vete Vete Salmonete Vete Vale Se ha ido para la izquierda Ahora tendríamos que ir Despacito Para allá Para la puerta aquella Pero es que el cabrón Nos vigila muy bien Es la cosa ¿Vale? Y como es agua El cabrón la escucha Y viene a por ti Pero claro A ver A ver dónde va ahora A lo mejor no viene O a lo mejor no se hace La 13-14 Vale Creo que se va a ir A la otra habitación Hay que aprovechar tío Hay que aprovechar Salir corriendo Salimos corriendo Chavales Venga va Hostia Parece que no se ha dado cuenta ¿No? No se ha dado cuenta Que bien Vale Hay dos baterías aquí Hostia Tenemos una puerta abierta Hay que cerrarla Y vamos a escondernos Pues las moscas Parece que no se ha dado cuenta Y si no se ha dado cuenta Bastante bien La verdad Vamos a esperar un ratillo A ver qué pasa No puede ser Ahí a cuenta ¿No? Bueno Lo que decía tío Es que se me ha cortado El segundo vídeo Que es que me había sonado el móvil Y me había dado un susto Que te cagas Que bueno Estamos aquí Parece que el tío No se ha dado cuenta Porque yo estoy mirando Para acá y demás Y no hay nadie Así que vamos a salir La cosa es Que no se donde teníamos que ir ¿Vale? No se donde tengo que ir Vamos a cargar Abrimos despacito ¿O qué? Vamos a mirar Despacito Lo hace que no hay nadie Ahora tenemos que saltar aquí Batería Bueno Yo recuerdo que esta parte La hice Bastante mal El tío salió detrás mía Vamos a escondernos Otra vez por si acaso Por si apareciera alguno Pues yo creo que el tío Ni se ha inmutado Yo creo que anda por ahí Y no se ha dado cuenta Ni de que estoy aquí tío Lo que no me acuerdo Donde estaba el puto generador ese El otro puto interruptor Vale A ver Pues nada El tío no parece que esté por ahí Mucho cuidadito aquí Que nos pueda aparecer Vale Aquí no hay nada Saltamos aquí Aquí hay otra puerta Y aquí creo que va a haber Y aquí creo que va a haber Un este Para activar Vamos a cerrarla Despacito Espérate Ah no Hay que cerrarla fuerte Ahí Mete un portazo el cabrón Que no vea Otra batería Cargamos Aprovechamos y cargamos Nos escondemos Mientras Aquí con un shooter Para que no te disparen ¿No? Mira veis Aquí tenemos una Y el tío creo Se va a dar cuenta ¿Vale? Que hemos activado una de estas Y nos tenemos que esconder Creo Deberían darse cuenta Claro Eso es otra cosa Vale Tenemos cuatro pilas Bueno Pues no se escuchan Ni portazos Ni nada Ya digo Bastante bien Nos ha inmuto Al tío De que he ido corriendo Para allá Ah no Pues creo que he escuchado Portazos Si Míralo Que hijo de puta Tío Que hijo de puta Tío No se ha mosqueado Ni nada ¿Sabes? Ha venido hasta aquí Ahora si que hay que tener Cuidado Chavales Vamos a intentar Activarla Uff Pensaba que iba a abrir La mía Tío Que miedo Chaval Se ha ido al cielo Si claro Vamos a intentar Activar la otra Que queda Y cortaré ya el vídeo Porque ya digo Ya son Tres Creo Con este Y a ver Si se pira A ver si se da prisa Se va Salimos ¿O qué? Vamos a salir No parece que esté ¿No? Vale A ver No hay nada ahí Parece Mierda Voy a recargar Porque no me queda nada Y a ver si va a aparecer El Menda Vale Tenemos que mirar A la derecha Despacito Ahora ¡Oh! ¿Qué está ahí tío? ¿Qué está ahí tío? Madre mía Voy a saltar No sé si viene Para acá o qué Aparece cabrón Vale Creo que se ha ido Para el otro lado Creo que se ha ido Para el otro lado A ver si con un poquito De suerte No nos oye El cabrón tío Mírale Mírale tío Vale Vale Se va para allá Se va para allá O viene para acá Hostia Hostia Que nos vio 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 Nos ha visto Y nos vio Cago en la puta Tío Me cago en la puta Tío Pues bueno Tensión yo creo Que más he tenido Me ha perseguido El cabrón Ya decía yo Me extrañaba Que estaba Haciéndolo bastante bien Y nada tíos Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Y ya digo Espero que os haya gustado Venga chavales Hasta luego Tío 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 Tío